Y continuando con la parte de autorización, vamos a ver ahora las policies, entonces si bien los gates son, vamos a decir, como puertas dentro de habitaciones, las policies es todavía un control mucho más fino, donde yo ya lo puedo hacer a nivel de métodos, entonces me parece bastante práctico. Vamos a poner, bueno, vamos a crear una clase que se llama, que termine en policy, y generalmente utilizamos el nombre del modelo al cual le vamos a aplicar la política. Entonces, por ejemplo, vamos haciendo php-artisan-make-policy, y vamos a hacerla para, vamos haciendo una para el programa, programa-policy. Y si mal no recuerdo, le puedo especificar el modelo para que me complete más información. Model-programa. Oh, estoy distinto en SQL. Lo son en ustedes. Copiar. Esto puede pegar aquí. Y ya está. Bien, entonces nuestras políticas van a estar en app-policies. Entonces voy a ir por allá. App-policies. Y aquí tengo programa-policies. Entonces, cuando yo le paso el parámetro del modelo, me genera una serie de métodos. Si no, entonces me la genera totalmente vacía. La quiero crear sin el modelo, sin indicar el modelo, simplemente el nombre. Entonces, si yo la veo, nada más tiene un constructor. Y, en este caso, yo ya tengo una serie de métodos. Entonces, la diferencia de indicarle o no el modelo. Entonces, cuando lo genero con el modelo, me genera una serie de métodos que corresponden, de alguna forma, con los métodos que yo tengo en mi controlador. Yo puedo, digo, dado que puedo generar uno vacío, yo puedo generar todos los métodos o los nombres de los métodos como yo quiera. Estos son sugerencias. Entonces, por ejemplo, el View Any, pues sería como para ver un listado de cualquier, este, ¿cómo se llama? De cualquier, en este caso, programa. Para ver el detalle de uno, para crearlo, para actualizarlo, para borrarlo, restaurarlo, y para eliminarlo con Force Delete. Luego vamos a ver el sistema de Sub Deletes. Pero bueno, entonces, cada uno, como de alguna forma, corresponde con las acciones que yo puedo realizar dentro de un controlador. Entonces, esa es la idea. Puedo eliminar los que no quiera, los que no me sirvan. Puedo agregar nuevos. Esto, esto nada más es como un prellenado de clase, para que sea más rápido de implementar. Y, pues, al igual que el Gate, yo aquí, de cada una de ellas, debo, bueno, de los que implemente, cuando lo implemente, lo que debo de regresar es, otra vez, un verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, que para crear, tengo que ser trabajador, ¿no? Entonces, si se fijan, otra vez, ya estoy recibiendo la instancia del User. Y lo voy a poner, igual, return, User, tipo, igual a, empleado. Es similar a lo que hicimos en el Gate, pero ahorita ya nada más lo estoy especificando para el método Create. Y luego tengo que registrar esto, igualmente, en OutServiceProvider. Entonces, en OutServiceProvider, tengo aquí ciertas políticas. Aquí ya me está agregando una, porque implementamos lo de Teams. Lo voy a ignorar ahorita. Y lo voy a poner al programa, a la clase programa o al modelo programa. Le voy a asociar el programa Policy. Entonces, con esto voy a hacer que a este modelo, o cuando yo llame a este modelo, le pueda aplicar estas políticas. Entonces, es como la primera configuración. Y lo vamos a ir viendo aquí en la documentación. Entonces, bueno, creamos ya esto. Y hacemos la configuración en el OutServiceProvider. Veamos que tengamos esto. Use, para ver que no tengamos ningún programa. Aquí ya me lo agregó, Programa Policy. Bien, vamos a ver aquí la parte de cómo la podemos implementar. Entonces, la podemos utilizar dentro de nuestros controladores. Podemos utilizar, por ejemplo, a partir del request al usuario, o a partir de la autenticación del usuario. Y puedo utilizar los métodos ken y kenot. Y hay algunos otros. Y de igual forma, puedo nombrar al nombre del método que quiero que se verifique. Y en vez de utilizar el gate, que lo voy a estar utilizando aquí, lo voy a implementar aquí. Es authorize. Y le paso el nombre del método que quiero usar. Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi policy, perdón, esta, fue para crear. No, voy a hacer esto, para que no esté sin mosca. Create. Y, si se fijan, está nada más recibiendo el usuario. Entonces, creo que no hay necesidad de nada más. Guardo. Y vamos a probar. Voy a dar programa. Me sigue marcando que no está autorizado. No. Vamos a ver. Voy a poner todo el listado. Voy a quitar otra vez el filtro para que me muestre todos los programas, aunque no sean del alumno. Nada más para ejemplificar algunas cosas. Voy a llamar a programa. Esto nada más es para que me muestre todos los programas, aunque no me pertenezcan. Entonces, por ejemplo, aquí todavía yo puedo entrar a editar un programa. Sí. Cosa que no quiero que pase, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle, ok, para update. Entonces, para update, a lo mejor también tienes que ser empleado, ¿no? Obviamente, esto lo tengo que implementar porque aquí todavía me aparece bien. Pero lo tengo que implementar en el formulario, por ejemplo, de edit. Y lo puedo utilizar igual, this, authorize, update. Y en este caso, le puedo pasar también la instancia del programa. Porque, por ejemplo, yo podría aquí a lo mejor hacer alguna validación de que, no sé, el programa me pertenezca o el programa está en cierto estatus o alguna cosa así, ¿no? Entonces, por eso son, a ver, ya no me deja, por eso son como controles mucho más finos en específico. Entonces, hay ciertas circunstancias donde yo quiero, a lo mejor, que un usuario cree algo, pero luego ya no quiero que lo actualice o ya no quiero que lo borre o etcétera, ¿no? Entonces, por eso son como controles más finos que puedo ir implementando. La otra ventaja de utilizar las policies es que podemos utilizarlas desde las vistas. Entonces, aquí ya vemos como que diferentes formas que lo puedo utilizar desde el request cuando estoy recibiendo una petición. Entonces, por ejemplo, ya nada más para terminar con uno de los ejemplos aquí. Desde que recibo aquí el, cuando recibo la información, estoy recibiendo el request. Entonces, desde el request puedo hacer mención como viene aquí al user. Y ya le puedo decir mención como viene aquí al user y le puedo pasar el programa. Y también sería válido, ¿no? Entonces, suponiendo, voy a quitar el otro candado para que me deje aquí. Dentro del formulario, lo voy a quitar para que me deje ver el formulario. Dentro del formulario, le pongo guardar. Y sí, lo guardo. Algo no puse bien. Ah, perdonen ustedes. Esto regresa una validación, ¿no? Entonces, le puedo decir if... Y por eso me gusta más el authorize. Entonces, turn... Ah, es aborto. Directamente. Si uno puede actualizar, regresa una aborto. Y algo que me está faltando. Ahora, voy a decir que no. Ahí está. Entonces, ahora sí, si lo puedo guardar. Ya. 430. En fin. Yo puedo agregar o implementar el uso de las policies desde las vistas. Entonces, puedo llamar a unos helpers que se llaman con arroba ken. Y el nombre del... ¿Cómo se llama? El nombre del método que quiero utilizar de la policy. Y si necesito pasarle una instancia del objeto que estoy queriendo validar o sobre el cual quiero validar algo. Este, lo puedo pasar. Y si no lo necesito, le paso nada más la clase para que sepa a qué policy quiero utilizar. Entonces, tengo estos métodos de ken, elseken, etcétera, etcétera. O puedo utilizar a través del outUser, que también puedo llamar en cualquier momento, ¿no? Pero, casi siempre me gusta usar el ken. Entonces, ¿a qué voy? Que yo desde la vista, por ejemplo, en el caso de el listado, si no recuerdo. Aquí está, aquí. Programa index. Yo tengo los botones para editar. Entonces, este es mi botón para editar. Y yo le puedo poner arroba ken update. Y en este caso le paso a instancia del programa. No, perdón. Programa. Y agrego un ken. Entonces, cuando yo recargo, ya no me muestra el botón para editar. ¿Por qué? Porque está aplicando la policy update para la instancia del programa. Entonces, quiere decir que está aplicando esta policy. Este update. Y dado que no soy empleado, no puedo editar. Entonces, vamos a tratar de implementar algo más. Entonces, este, vamos diciendo, por ejemplo, el delete. Entonces, por ejemplo, me voy a salir de este usuario. Y voy a entrar con un usuario tipo empleado. Llego los programas. A mí sí me deja editar. Por lo tanto, sí me lo muestra. Y voy a entrar a uno de ellos. Y entonces, digo, por ejemplo, todo este bloque de actualizar prestadores y eso, también lo puedo poner con un arroba ken y alguna regla, ¿no? Pero, por ejemplo, el de eliminar programa. Entonces, ahorita, si se fijan, tengo prestadores en el programa, ¿no? Voy a agregar una regla, donde voy a verificar que el programa, por ejemplo, programa, este, los programas tienen prestadores, ¿no? Prestadores. De aquí creo que le puedo hacer un count. Y le puedo decir que sí es igual a cero. Entonces, lo que quiero validar es que solamente se puedan borrar, por ejemplo, programas donde no tenga prestadores asociados. Entonces, voy a probar en la vista del programa, porque es ahí donde tengo implementado el botón. Show, show. Aquí tiene alerto. Entonces, por ejemplo, este es el formulario donde tengo el botoncito de eliminar. Ahí le puedo poner arroba ken delete. Y ya no me muestra aquí nada de eliminar. Entonces, por ejemplo, voy a... Voy a quitar toda la selección. Ya no tiene prestadores. Y ya me muestra el eliminar programa. Entonces, vuelvo a agregarle este prestadores. Me quita el eliminar programa. Entonces, es práctico ahí, por ejemplo, yo al estarle pasando la instancia del programa, el programa policy, pues lo estoy obteniendo y puedo hacer las validaciones que yo requiera, ¿no? Evidentemente aquí también no siempre son validaciones tan simples. A veces pueden ser validaciones más complejas. Por ejemplo, en un pedido, a lo mejor no se puede cancelar si ya se pagó o si ya se envió o si se envió y ya fue recibido y fue validado por el usuario. O sea, se pueden hacer diferentes reglas en todos estos métodos, pero la ventaja es que es un control mucho más fino. Entonces, ustedes pueden implementar uno o varios métodos en diferentes clases para poder controlar qué puede hacer cada usuario. Y a través de estos métodos de arroba ken y kenod, etcétera, pues se pueden controlar o ver, o más bien mostrar u ocultar los controles a los usuarios, ¿no? Dependiendo del tipo de usuario o dependiendo de alguna circunstancia del objeto que queremos validar o autenticar la acción. Entonces, aquí hay una forma de autorizar a nivel de resource. Entonces, desde el controlador yo le puedo decir que autorice todas las acciones y me va a mapear todos los, ¿cómo se llaman? Todos estos métodos del controlador con el de la política, ¿no? Entonces, voy a intentarlo, ya nada más para, como ejemplo final. En programa controller, en el constructor, tengo el middleware primero. Entonces, vamos a agregarlo por aquí. Bueno, pues este no es un post, es un programa. Voy a probar, por ejemplo, quitarlo del creative, ¿no? Voy a ir a programas. Y ya no me permitió. ¿Por qué? Porque está mapeando todo. Y vamos a ir aquí a Vue. ¿Por qué? Porque quiero que cualquiera pueda ver el listado. Entonces, vamos a ver si aquí me lo aplica. Ya está. Puedo ver el listado, pero si entro a agregar programa, me dice que no. ¿Por qué? Porque está mapeando este de create para que sea empleado. Entonces, digo, yo puedo definir todas las reglas para el programa o para el controlador desde la policy. ¿Cuál es la idea de esto? O sea, vamos, yo puedo aplicar todas estas reglas. Yo le podría poner un, este, podría agregar estas condiciones dentro de, este, los métodos. Pero la idea es que dejemos que cada método o cada, pues cada función esté realizando realmente una única función. Entonces, la función de acá, de esta clase, es validar o autenticar que se puedan realizar ciertas acciones. Y la de aquí es nada más mostrar los recursos, hacer las consultas, devolver las vistas. Entonces, tratamos de separar como las, las funciones de cada quien, este, y para mantenerlo también, pues es mucho más práctico porque si quiero mantener o cambian en algún momento mis reglas, pues voy a las policies y no tengo que estarlo cambiando en todos los controladores. Entonces, es mucho más práctico ir generando policies para nuestros controladores, ¿no? Entonces, espero que haya sido suficiente, eh, suficientemente claro. Eh, a veces hay demasiadas como opciones de cómo poderlo autorizar. Podemos utilizarlo con, con un gate, podemos utilizarlo con, con las policies, podemos utilizar las policies llamándolas con authorize, con ken. También podemos implementarlas desde el controlador e inclusive también hay una forma aquí en la documentación que se puede utilizar vía un middleware. Entonces, así como llamamos el middleware desde la ruta, yo puedo, este, implementar los, como se llaman, diferentes métodos, o el método update, por ejemplo, para este objeto, ¿no? Para el tipo post. Entonces, entonces, hay suficientes formas de implementarlo, a veces es un poquito revoltoso. La sugerencia es que elijan uno, lo prueben y si se sienten cómodos con él, pues utilicen nada más ese. Con eso terminamos la parte de, de gates, de policies. Y, pues, ya saben también cómo ocultar controles según, este, implementando las mismas policies, ¿no? Y, pues, creo que esto sería todo por el momento. Gracias.